Concluyó el arraigo de Carlos Montemayor González, suegro de Edgar Valdés, la Barbie, y que es reclamado por las autoridades de los Estados Unidos. Fue trasladado al penal de mediana seguridad en Tepic, Nayarit. De acuerdo a la PGR, Montemayor González cumplirá con el juicio para ser extraditado a los Estados Unidos. Una corte en el distrito norte de Georgia, en la Unión Americana, lo reclama para ser juzgado por presunta asociación delictuosa, delitos contra la salud y lavado de dinero. El suegro de la Barbie fue detenido el pasado 23 de noviembre en un restaurante en Santa Fe, en la Ciudad de México, y permaneció arraigado en el Centro de Investigaciones Federales de la PGR.